Somos los chicharines, venimos a jugar, traemos alegría, traemos mucho más. Chicharines, chichicharines, 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 chichicharines. Y ya estamos aquí. Somos los chicharines, venimos a jugar, traemos alegría, traemos mucho más. ¡Bienvenido! Chicharines, chichicharines, chichicharines, chichicharines. Que no lo pienses, ven al circo, con nosotros a reír, aquí está garantizado que te vas a divertir. Cuando llegues a la casa, en nosotros pensarás, de lo mucho que reíste, verás que te acordarás. Somos los chicharines, venimos a jugar, traemos alegría, traemos mucho más. Chicharines, chichicharines, 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 no lo pienses, ven al circo, con nosotros a reír, aquí está garantizado que te vas a divertir. ¡Echale! ¡Bien! A ver todos cantando, dice. ¡Chicharines, chichicharines! ¡Más fuerte! Chicharines, chichicharines, chichicharines, somos los chicharines, venimos a jugar, traemos alegría, traemos mucho más. ¡Venga! ¡Chicharines, chichicharines, 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 chichicharines. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Los Chicharines TV! El día de hoy con mucha alegría saludando a toda la gente que nos ve a través de diferentes plataformas y principalmente en nuestro canal Los Chicharines TV. Desde aquí les mandamos un aplauso a todos los que nos ven. ¡Achá! Y hay que decirle a toda la gente que estamos aquí en Teatrópolis. ¡Aplauso para Teatrópolis, por favor! Esta gran carpa teatro que anda recorriendo toda la República Mexicana. Aquí nos presentamos Los Chicharines. Gracias por las facilidades que nos dan para realizar un programa Los Chicharines TV aquí para todo este público que está aquí en vivo y la gente que nos ve a través de Los Chicharines TV. Muy bien. Utilicen el hashtag. Recuerden, no se les olvide, Los Chicharines TV. ¡Ah! Empiecen a poner sus comentarios en redes sociales. Ajá. Facebook, Twitter, Instagram, Los Chicharines. Síganos. Es muy importante saber sus comentarios, lo que les gusta, lo que no les gusta de nuestro programa, porque va a haber muchísimas, pero muchísimas sorpresas el día de hoy, como el programa anterior y como lo va a ver el siguiente programa y así muchas sorpresas para la gente. Le damos la bienvenida a la gente del Distrito Federal, de Guadalajara, de Monterrey, de Ciudad Juárez, Chihuahua, del Paso, Texas, porque nos están viendo en el Paso, Texas. Lo ven en todas partes. En Estados Unidos. En todos lados. En México, Centro y Sudamérica. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Los Chicharines TV. ¡Wow! Activen la campanita. ¿Así se le dice la campanita? Pues depende. Si es de Walt Disney, se llama campanita. Y si no, la de Peter Pan se llama campanita. Ah, es de Peter Pan. Bueno, actívenla para que sepan cuándo son las transmisiones, cuándo subimos videos, etcétera, porque hay muchas sorpresas de Los Chicharrines para todos y cada uno de ustedes. Así es que desde aquí, nuevamente un aplauso para todos los que nos ven a través de nuestras plataformas. ¡Fuerte el aplauso! Ahora los que nos ven, en cualquier plataforma que nos estén viendo, que ellos le manden un aplauso a todos los que están aquí. No, no. No escuchan. No, ¿verdad? Fíjate. Un aplauso de los de aquí, para los que nos ven en las plataformas. En las redes sociales y todo. Sí. Y en nuestro canal de YouTube. Ahora un aplauso de los que nos están viendo en este momento. De allá. Para los que están aquí. Y la señora vuelve a aplaudir. A lo mejor la señora está allá y no se había dado cuenta. O a lo mejor viene del más allá. A ver, ¿quién fue la que gritó? ¿Quién fue la que gritó? La fantasma que aplaudió. ¿Quién fue? ¿Quién fue la que gritó? Fue una señora. Ahora nadie aplaudió. Ahora nadie... ¡Ah! Pero ahí está. Hay muchas sorpresas y el día de hoy. Aplauso para nuestro ballet, por favor, de los chicharrines. ¿No los entrevistas cómo se llaman? ¿Eh? ¿No les entrevistas cómo se llaman? Ahorita los entrevisto más adelante. Ah, sí, sí. Porque viene Jess también con muchas sorpresas, como el programa anterior. Pásale, Jess. Porque tenemos unas sorpresas muy padres para toda la gente que está al pendiente de nuestro programa. Sí. Aplauso para Jess, por favor. ¿Qué vas a presentar el día de hoy más adelante? ¿Qué vas a presentar? Vamos a tener una dinámica para todas las mamis que ya vi que están con todo el ánimo. ¿Quién quiere pasar, mamis? Levante la mano. Ahorita las vamos a elegir. Yo quiero pasar. No, tú no eres mamá. Soy madre soltera. No, pero hay muchas sorpresas para la gente con tu segmento, con tu sección aquí. Y también que te sigan en redes sociales y empiecen a escribirte también qué les gustaría ver de Jess. Así es. Comenten aquí abajo qué es lo que quieren ver en mi sección y también vayan a buscarme en mis redes sociales que son Ser Estrella para que me den ideas para traer a este programa. ¿Les parece? ¿Y tu canal de YouTube cuál es? Mi canal de YouTube, Ser Estrella. Completamente dedicado para niños, de niños, para niños. De niños, para niños. Para niños. De niños, para niños. Las niñas no lo pueden ver. No, no, no. O sea, niños y niñas. Niños. Están generalizando. Dijo niños. Están generalizando. Ah, ¿son soldados o qué? No. Así se dice. Ah, así se dice. Es para todos, para todas las edades. Y más adelante habrá una gran sorpresa. Mientras tanto, siganse conectando toda la gente con el hashtag Los Chicharrines TV porque habrá muchas sorpresas, personajes, mucha música. Y por supuesto, el ambiente del público que nos visita. Y ahorita nos vemos entonces, ¿eh? Ahorita nos vemos. Aplausos para Yes, por favor. Yo tengo una sorpresa el día de hoy. Me voy a acercar poquito aquí de este lado porque me van a pasar una cámara que detecta al público, que detecta al público más aplaudidor. Aplausos para Yes, por favor. Ay, hasta me cansé de tanto escándalo. Pero ahí está, toda la gente está viendo ya el programa Los Chicharrines. Gracias por estar aquí, ¿eh? Un aplauso para ustedes, por favor. Y como dijo Yes, que va a pasar a unas mamás. Yo quiero que todo esto sea voluntario. Que sea voluntario. Sin presión. ¿Usted quiere participar? Ahí está. Mira, Yes. Ella quiere participar. ¿Usted dijo Yes? Sí. Yes. No, tiene que decir Yes. ¿Usted dijo Yes? Yes. Yes, ah. ¿Quién más dice Yes? Pásele, por favor, de este lado. ¿Dónde, pero? Acá. Otra víctima. Digo, otra persona. ¿Usted dijo Yes? Yes. Muy bien. Pásele. ¿Quién más? De este lado. ¿Quién dice Yes? De las mamás. Usted, pásele, pues. ¿Cuántas necesitas, Yes? Yo creo que con ellas. Vamos a comenzar. ¿Dos o tres? Con tres mamis. Tres. Pásele, por favor. Pásele, por favor. Por este lado. Por acá están las escaleras eléctricas. Aplausos para las chicas guapas. Para las mamis. Y dijo Yes que hay una gran sorpresa para las mamás que nos visitan aquí en Los Chicharines TV. Bienvenida. ¿Su nombre? Estela. Estela. ¿Con quién vino Estela a nuestro programa? Con mi hermana, mi hija, mi yerno y una sobrina y a los nietos. ¿A toda la familia? En familia. Pues más fácil, dígame toda la familia, así no se nos va el tiempo. Presentándonos a todos. Bienvenida. ¿Su nombre? Melina. Melina. ¿Con quién vino Melina? Con mi hija y mi sobrino. ¿Contentos? Sí. ¿Felices? Súper felices de estar aquí. Súper felices de estar aquí. O sea. O sea. Súper mega encantados y felices. Perfect. Everything perfect. ¿Y a qué tenemos por ahí? Ahí es. Carmen Imperial. ¿Cómo? Carmen Imperial. Ahí está padre, sí. Nunca lo había escuchado. Imperial. ¿Imperial? No sé, como se me figuró así como que el nombre de un mazapán o algo ciudadano. Mazapán Imperial. Sí, como unos dulces o algo, ¿verdad? A ver otra vez su nombre. Carmen Imperial. ¿Cómo con altura? Carmen Imperial. Eso. ¿Y qué van a hacer, Jess? Bueno, como yo veo que tienen mucho ánimo y veo que ellas quisieron pasar, es porque yo creo que tienen muchísimo conocimiento de todo tipo de canciones, ¿sí? Ándele. Esa. Ah, esto se va a poner bueno. Cara dijo. Ya me imagino. Las vas a poner a cantar. Sí, pero más difícil aún. ¿Por qué? Porque voy a decir una palabra y ustedes tienen que correr hasta acá, quitarme el micrófono que va a ser así y cantar algo con esa palabra. Un ejemplo. Vamos a un ejemplo tú y yo. Ok. Amor. El amor es una magia. O sea, lo mío no es cantar, pero más o menos así en la dinámica. Yo no le decía que se veía feíto, pero ya fue un ejemplo. Así es. Tienen que cantar una canción con esa letra. Es correcto. Con esa palabra. Con esa palabra. Con esa palabra. ¿Están listas, mamis? ¿Quién va a ganar? Eh, pues la mejor. Insegura completamente. ¿La mejor? Y así es. ¿Quién va a ganar? Yo, mera. Yo, mera. Eh, qué ovole. Yo, mera. ¿Quién va a ganar? Posyo. 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 Esa es en lugar de posyo. Posyo. Vamos a empezar entonces. Listas. Atentas. Eh, pero que estén a la misma altura, eh. Ay, mero. Para que no me dan cuenta. La primera que llegue con Jess o conmigo. Pero ojo. No agarren el micrófono. Los acabamos de comprar. Se van a caer. No. Están caros. Nada más, vamos a decir, ah, la de color mostaza, la de rosa o la de imperial. Muy bien. Ok. ¿Qué palabra? Tú empiezas. Primer palabra. Bazar. ¿Y nadie vino conmigo? Nadie llegó conmigo. Gracias. Se suspende este concurso. No, no es cierto. Gracias por su preferencia. Ella llegó primero. Una, dos, tres. Te conocí en un bazar un sábado al mediodía. Estaba la lluvia y el plástico no encendía. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y el pasito? Que estaba comiendo leche con sandía. ¿Quién sabe qué tanto dijo? A ver, otra vez. Concéntrese, por favor. Concéntrese. Duérmase. Ay, sí se durmió. Una, dos, tres. Te conocí en un bazar un sábado al mediodía. Estaba fuerte la lluvia y el auto no encendía. Estaba fuerte la lluvia y el auto no encendía. Se me hace que la inventó. Pero tiene un punto. ¡El aplauso fuerte! Muy bien. Siguiente canción. La siguiente palabra es... ¡Calma! Con calma. No se preocupe, con calma. Una, dos, tres. Con calma yo quiero que tú lo meneas. Así es que bum, bum, huevo. No, no sé bailar. No sé bailar. Lo que está haciendo es cantar. Lo que más hizo fue bailar. Dice... No sé bailar. Con calma. Es una de... Daddy Yankee. Daddy Yankee. Mejor mete otra. Ah, pues es un problema. ¿Cuál va a cantar ahora? Una, dos, tres. Vamos para la playa para curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Está lloviendo y no encendió el coche. Y que la pantalla no sé qué... Calma, mi vida, con calma. Que nada hace falta si estamos juntitos. Un aplauso, por favor. Punto para ella. Venga. La siguiente canción es... ¡Gasolina! ¡Gasolina! Ella se prende con... ¡Vamos de mal en peor! Pero vi... Esa era la de... ¡Mayonesa! ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Ya mezcló la gasolina con la mayonesa. Imperial, nos quedas mal. Imperial. Es que las imperiales componemos canciones. Componen canciones. La gente, no voy a empezar a subir memes, por favor. Con eso que de repente... Ya hay un buen ejemplo en nuestro país que se les olvida el nombre de la mayonesa. Imagínate con esto. Oye. Cambió la mayonesa por la gasolina. La mayonesa tiene algo, ¿eh? Se me va a decir... La verde... O si no, la roja... O el diésel... O el diésel... ¿Eh? Gasolina. ¿Le damos el punto? Yo digo que sí. Van empates, van empates. Empatadas. La que haga este punto es la que va a ganar. Un poquito más para atrás. Más para atrás. Mayonesa con gasolina, más para atrás. Lluvia que no enciende el carro, más para atrás. La calma de la pantalla, más para atrás. Tú la decides. La palabra es... ¡Taza! ¿Taza? ¿O cómo dijo? Taza. Taza. Cafetera. Cuchara. Cucharon. A ver, espérame. ¿Qué dijo? Planto hondo. Entendí danza. ¿Me entendió danza? Yo te voy a decir la mamá, va a decir... Yo entendí panza. Un aplauso, por favor, para ellas. Muchas gracias, chicas. Una sorpresa. Traen su celular. La ganadora. Trágaselo rápido. Rápido, rápido. Porque le voy a regalar una selfie. Rápido. Le voy a dar la oportunidad de que se tome una selfie. Mira, mira. Ahí va de aquel lado también para aprovechar. Le voy a dar la oportunidad de que se tome una selfie. Aprovecha. Córrele, córrele, córrele. Ahí está. Tómesela. Tómesela. ¿Verdad que sí? No, no es cierto. Ahí va. Vente, Jess. A ver, ahí va la foto. ¿Listos? Espérame. ¿A ella quién le invitó? Ah, hola. Ahí va. Ahí va. ¿Quién le pica? Yo le pucho. Ahí va. Ah, pues no salgo yo. A ver, tú tómala. A ver, sí. Ahí va. Pues también usted, hombre, para disfrutar de la mayonesa. Ándale, mayonesa. ¿Sonrían? Una, dos, cheese. Ah, qué guapas. Bueno, aplauso para ellas, por favor. Nos etiqueta, por favor. Los chicharrines y ser estrella para yo poder verla también. Ahí está. Y todos decimos, una, dos, yes. El aplauso para Jess, por favor. Gracias, Jess. Nos vemos en el próximo programa porque vienen más sorpresas para todo el público. ¿Sale? Así es. Estén atentos a Chicharrines TV. Suscríbanse, denle like a este video. Comenten cosas súper cool para poder leerlas aquí en vivo. Y recuerden, mis redes sociales son ser estrella. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. ¡Aplauso para Jess! Espero que estén disfrutando el programa tanto como lo estamos disfrutando nosotros. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Y pues obviamente no pueden faltar que sigan las sorpresas y vengan las más sorpresas. Sigan comentando a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Los Chicharrines. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Los Chicharrines TV. Activen la campanita para que sepan cuándo subimos videos nuevos y cuándo se transmiten los programas. Entonces, mientras tanto, una sorpresa para todas las chicas, para todas las mamás que nos ven en este momento. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Teatrópolis. Gracias, gracias por las atenciones y que nos permiten realizar nuestro programa aquí en estas bellas instalaciones. La carpa más grande de América. Gracias. Un aplauso para Teatrópolis, por favor. ¡Llega para ustedes el Chipping Day! 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 ¿Qué es el Chipping Day? 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 Nada, nada. Nada. Ni poquito. Fíjate que al público que viene aquí, a nuestro programa, le gustan mucho los retos. Y el día de hoy, vamos a retar a un papá, un papá valiente. Oh, una papa caliente. No, no, no. Un papá valiente. Un papá caliente. Un papá caliente. Un papá caliente. Un papá valiente. Un papá caliente, por favor. Un papá valiente. Un pa' caliente Un pa' caliente Un pa' caliente Un pa' caliente Un columpio grande Pan caliente Un papá valiente El panadero con el pan Por acá dijeron que quién ¿Quién? ¿Usted? ¿Seguro? Pásele por favor, aplauso para él Por este lado I think two fathers Necesitas dos papás Necesitas dos papás A ver otro de este lado Un papá, ¿dónde está? ¿Dónde? 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 Bienvenido, ¿su nombre? Carlos Carlos, ¿con quién vino el programa, Carlos? Con mi esposo y mis hijos ¿Contentos? Felices ¿Felices? Sí ¿A quién le quiere mandar saludos Porque nos está viendo en muchos países en el mundo? A todos A todos A todos I know this man ¿Tú sabes quién es él? ¿Quién es? Un papá caliente Un papá valiente Que baila como Chipindel No, 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 espérame, 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 no I know that dance ¿Tú sabes cómo bailó él? Sí, music, please A ver, va a decir Chipindel cómo bailó él ¿Qué, qué, qué? ¿Así bailó? ¿Eh? 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 Papá, caliente Fíjense cómo baila Chipindel Música, por favor Y las palmas Y los gritos Música ¡El aplauso para Chipindel! Muy bien ¿Listo? Listo ¿Nervioso? Sí ¿A quién le va a dedicar su baile? A todos A todos Ah, espérame, espérame, espérame Espérame, espérame ¿Qué, qué? ¿Uno, dos, tres? Ah ¿Qué pasó? Un papá valiente Música de Chipindel Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más ¿Con qué amigo que vino? Con mi esposa Con mi esposa, lléveselo, por favor No, no, no El aplauso para el caballero valiente ¡Fuerte! Mira, yo sí me fijé quién bailó muy bien ¡Fu! Mira Mi amigo que está aquí Él bailó muy bien ¡Aplauso para que pase! Vente por acá Vente por acá Vente con cuidado Vente Ahí viene para acá mi amigo Vente para acá No, hombre, sin entrevistarlo No, hombre, sin entrevistarlo, vean ¡Él baila como Chipindel! Carolina ¡Él baila como Chipindel! 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 a ver quién está más fuerte a ver primero Chipindel a ver Alejandro es que a Alejandro le gusta mucho lo que hacemos los chicharrines mucho no español nada, nada ni tantitito pero también mira cómo baila aplauso para Alejandro por favor ¿te cansaste? sí ¿y quieres bailar otra vez? sí ya sé cuál le gusta bailar mucho ¿a ti te gusta mucho la taza? sí, la taza ¿se la dedicas a todos los que nos ven en este momento en los chicharrines TV? sí mira, diles ahí en la cámara de allá hola ¿diles hola? hola les mando un beso a todas las chicas a todos los chicos no, eso no no, a los chicos no no, nada más a las chicas el baile a la taza música por favor palmas chale ¡eh chicas Alejandro! chicas Alejandro El aplauso para Alejandro. Choca a la campeón. Pindel. Ahí está. ¿Eso qué fue? Ah, los lentes. Música, por favor. Sí, le faltaban los lentes. El aplauso fuerte para Alejandro. Choca a la campeón. Ahí está. El aplauso fuerte para Alejandro. Pasa a su lugar, campeón. Más fuerte. Más fuerte. Y un aplauso fuerte para Chipindel. Gracias, Chipindel. El aplauso fuerte. Súbale. Música, espalda. Fíjense, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa con mucho orden, con mucho cuidado. De este lado, donde están los chicos del ballet de los chicharrines, están unas escaleras. De este lado hay otras escaleras. Niños y niñas, vénganse para acá conmigo, por favor, con cuidado, no se suban por enfrente, por acá, por las escaleras, todos para acá, y todos aquí enfrente, aquí frente de nosotros. Volten para allá, porque aquí sus papás los van a estar viendo, los van a estar viendo, los van a estar tomando fotos, los van a estar tomando videos, y aparte, están saliendo en nuestro programa de los chicharrines TV. Ve, hola, volteen para allá, para que los vean en todas partes. Pásenle, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Se están divirtiendo? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Un poquito? Bastante. ¿Sí? Sí. Sí, están todos así. Volten todos para allá, el que no voltee para allá, lo vamos a pasar a su lugar, ¿por qué? Porque pues tiene que estar volteando para allá. A mí me da mucho orgullo el que yo invite a los niños aquí conmigo, y pasen con nosotros, principalmente agradecer a los papás la confianza que les dan de traerlos a nuestros programas. Aplauso para los papás, por favor. ¿Por qué? Porque todos estos niños que ustedes ven aquí, todos estos niños que ven aquí, en nuestro programa el día de hoy, que quisieron venir a acompañar a sus papás, o sus papás los quisieron traer, ellos no nos conocieron en nuestro programa de televisión, no nos conocían en los programas de televisión. Y ahora están viviendo esta bonita experiencia con los chicharrines. El aplauso, por favor, para ellos y para todas las familias en el mundo. ¡Venga! Vamos con esta canción de los chicharrines que se llama Estatua. Ustedes van a bailar junto con nosotros, van a cantar con nosotros. Cuando la canción diga Estatua, todos nos quedamos como Estatua. Esta canción es para ustedes que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Los Chicharrines TV, que están pendientes de las redes sociales, recuerden el hashtag, Los Chicharrines TV. Esta canción para ustedes es Estatua. ¡Venga la música! ¡Ey, Chicharín! Vamos a jugar a la estuata. ¡Sí! Cuando digan Estatua, nos quedamos como Estatua. ¡Echala! ¡Y un grito! Sí, estás perdido, doctor. Y todos así. ¡Oh! ¡Y empezamos! ¡Todos así! Mano a la cabeza, la cintura, aunque adelante y el otro atrás, ahora no puedes moverte más. ¡Estatua! Un brazo arriba, un brazo adelante, cruzando las piernas, colitas hacia atrás, ahora no puedes moverte más. ¡Estatua! ¡Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy! ¡Esto fue Los Chicharrines TV! ¡No se esperan en el próximo programa! ¡Pendientes! ¡Y un grito! ¡Estatua! Mano a la cabeza, la cintura, un pie adelante y el otro atrás, ahora no puedes moverte más. ¡Estatua! Mover la cabeza, moverla en tus manos, con mucho revuelo hasta caernos al suelo. Yo quiero ver quién es el que puede llegar parado. ¡Venga! Y vamos todos a girar, y gira, gira en el lugar, y nadie se puede caer. Voy a contar y terminar. ¡Tres, dos, uno! ¡Estatua! ¡Ey! ¡No se dice espuata! ¡Ah, ya sé! ¡Se dice meñemento! ¡No, Chicharrín! ¡Mejor juguemos otra vez! ¡Y dos, sí! ¡Ya va! Mano a la cabeza, la cintura, un pie adelante y el otro atrás, ahora no puedes moverte más. ¡Estatua! Un brazo arriba, un brazo adelante, cruzando las piernas, bolitas hacia atrás, ahora no puedes moverte más. ¡Estatua! Girando, girando, bracitos de lado, no pueden parar, continúen girando, yo quiero ver quién es el que puede quedar parado. ¡Estatua! ¡Uy! Mano a la cabeza, la cintura, un pie adelante y el otro atrás, ahora no puedes moverte más. ¡Estatua! Mover la cabeza, mover las dos manos, con mucho revuelo hasta caernos al suelo, yo quiero ver quién es el que puede quedar parado. Y vamos todos a girar, girando, venga. Y gira, gira en el lugar, y nadie se puede caer, voy a contar y terminar, tres, dos, uno. ¡Estatua! ¡Hasta la próxima, gracias! A nombre del ballet de los Chicharrines, de Yes, de los Chicharrines, nos vemos en el próximo programa. Dios te bendiga. Aquí en los Chicharrines TV, ¡gracias! ¡Alegría! ¡Alegría para los niños! ¡Vamos mucho más! Chicharines, chichicharines, 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 no lo pienses, ven al circo. Somos los Chicharines, venimos a jugar, traemos alegría, traemos mucho más. Chicharines, chichicharines, chichicharines, chichicharines. Chicharines, chichicharines.